La sombra de Dios Dios es una persona a la que hay que buscarla incesantemente. No es un objeto que se encuentra y se posee para siempre. Como persona debe ser continuamente descubierta. Nunca seremos capaces de entender todo el misterio que encierra Dios. Cuando pensamos que ya lo conocemos o que hemos alcanzado la plenitud en su conocimiento, Él se esconde de nosotros y se pone fuera de nuestro alcance. Quizás para motivarnos a buscarlo más y más. Tal vez para adentrarnos en una relación más íntima con Él. Si dejamos de buscarlo, nos arriesgamos a encontrarnos solamente con la sombra de Dios. Las sombras se producen cuando el sol alumbra un objeto sólido y proyecta la imagen oscura, una silueta del objeto. Parece el objeto pero no lo es, aunque esa sombra está relacionada con Él. Aunque nos dice algo, no lo es todo. Es solo una parte proyectada. Es esa sombra de Dios que se proyecta, pero que no se define. Esa sombra que nos reta a redescubrirlo. Esa sombra que nos refleja su gloria y que nos invita a vivir extasiados de amor por Él. Podemos vivir a la sombra del Altísimo, pero nuestra tarea es ir más allá de esa sombra. Adentrarnos a conocer más de ese Dios, que se dona, que se sacrifica y que lo hace solo por amor. Es el dinamismo del amor. Me cubre, pero quiero saber más de Él. Me protege, pero quiero conocerlo más. Está a mi lado, pero quiero vivir dentro de Él. Me ama, pero quiero amarlo también. Y eso solo lo logramos si le entregamos a Dios nuestras almas, en ese encuentro diario, en la Eucaristía, en la oración, en las obras de caridad, en vivir según sus mandatos, en amar según sus designios. Si queremos que Dios proyecte más que su sombra en nosotros, debemos entregarnos a la búsqueda incansable de su presencia, de su amor, de su misericordia. Y mi alma le dice al Señor, Querido Dios, que tu sombra no deje de cubrirme en mi caminar, pero revélame más de ti. Quiero conocerte más. Quiero profundizar en la inmensidad de tu ser. Quiero beber de la fente inagotable de tu amor. Quiero saber más de ti. Quiero descubrirte en mi debilidad. Quiero conocerte en mi necesidad. Quiero elevar mis manos hacia tu lugar santo y bendecirte por siempre. Quiero descalzarme ante tu presencia y entregarte totalmente mi voluntad y mis afectos. Quiero buscarte en medio de mis tribulaciones. Quiero verte en medio de mis dificultades. Quiero entregarte mi vida para que no solo viva debajo de tu sombra, sino que en tus brazos me proyecte. Anhelo conocerte cada día más. Que tú seas mi vida, mi refugio, mi todo. El que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mar, en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él un unión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Su nombre alabar, su nombre alabar, su nombre alabar, su nombre alabar. Mi delicia es con él un unión disfrutar y por siempre su nombre alabar, su nombre alabar, su nombre alabar, su nombre alabar, su nombre alabar. Amén.